Creo que estoy teniendo un infarto. Lucas, necesito tu ayuda. No, mi madre. ¿Qué te pasó? Mamá, ¿me oyes? Tengo que llamar a la ambulancia ahora mismo. Tengo que llamar a la ambulancia ahora mismo. Hola, señor, ¿qué problema tiene usted? Hola, señor, ¿qué problema tiene usted? Mi madre está teniendo un infarto. Mi madre está teniendo un infarto. ¿Cuántos años tiene su madre, señor? ¿Cuántos años tiene su madre, señor? Mi madre tiene 58 años. Vivimos en la calle Fonteta, número 46. Vivimos en la calle Fonteta, número 46. Por favor, traten de venir lo más rápido posible. Por favor, traten de venir lo más rápido posible. La ambulancia en camino, por favor, traten de calmarse. La ambulancia en camino, por favor, traten de calmarse. Aquí, aquí. Gracias, por venir rápido, vamos a entrar. Gracias, por venir rápido, vamos a entrar. ¿Dónde está tu madre? Síguenme, por favor. Nos vamos a empezar, a reanimar a tu madre, inmediatamente. Nos vamos a empezar, a reanimar a tu madre, inmediatamente. La operación de paciente. Ella tiene que hacer una operación ahora mismo. Rápido, trae la camilla de paciente. Rápido, trae la camilla de paciente. La llevaremos a la ambulancia Luego manejaremos, rápido, al hospital del centro Luego manejaremos, rápido, al hospital del centro La paciente no es estable Tenemos que darnos prisa La paciente no es estable, tenemos que darnos prisa Ya hemos llegado, aquí están las emergencias Ya hemos llegado, aquí están las emergencias La mujer tiene que operarse inmediatamente La mujer tiene que operarse inmediatamente Nosotros deberíamos comenzar la cirugía Nosotros deberíamos comenzar la cirugía Estoy, conduciendo al hospital, tengo que estar con mi madre Estoy, conduciendo al hospital, tengo que estar con mi madre Tengo que conducir, más rápido Tengo que conducir, más rápido Está, conduciendo, demasiado rápido, tengo que detenerlo Está, conduciendo, demasiado rápido, tengo que detenerlo Oh, no, la policía está aquí ¿Por qué tengo, tanta mala suerte hoy? ¿Por qué tengo, tanta mala suerte hoy? Deténgase a la derecha, inmediatamente Deténgase a la derecha, inmediatamente No tengo otra opción, tengo que parar No tengo otra opción, tengo que parar Está acercando ¿Sabes por qué te detuve? ¿Sabes por qué te detuve? Sí, estaba conduciendo, demasiado rápido Sí, estaba conduciendo, demasiado rápido Pero tengo, una razón para eso ¿Qué razón tiene usted? Mi madre, está sufriendo un infarto y tengo que seguirla, al hospital Mi madre, está sufriendo un infarto y tengo que seguirla, al hospital Ella está siendo, operada en este, momento Ella está siendo, operada en este, momento Por eso tengo, que llegar ahí, lo más antes posible Por eso tengo, que llegar ahí, lo más antes posible Lo siento por usted, y no le voy a dar una multa Lo siento por usted, y no le voy a dar una multa Usted puede, continuar conduciendo Pero más lento, es mejor para su seguridad, y la de los demás Recientemente, hubo muchos accidentes, en esta zona Recientemente, hubo muchos accidentes, en esta zona Eso haré, gracias por su comprensión Eso haré, gracias por su comprensión Usted, es una gran persona Espero que su madre, se recupere pronto, adiós Espero que su madre, se recupere pronto, adiós Muchísimas gracias señor, hasta luego Necesito encontrar, un lugar para estacionar Necesito encontrar, un lugar para estacionar Aquí está, el aparcamiento Por fin estoy aquí, ahora voy a ver, como está, mi madre Por fin estoy aquí, ahora voy a ver, como está, mi madre Disculpe por favor, necesito saber, si mi madre, está bien Disculpe por favor, necesito saber, si mi madre, está bien Vale, por favor, dime el nombre Su nombre es, Isabela Fernández Díaz Momento porfa, voy a buscar, en el sistema Momento porfa, voy a buscar, en el sistema La señora, está siendo operada, en este momento La señora, está siendo operada, en este momento Por favor, espere, en la sala de espera El doctor vendrá a usted, después de que termine, la cirugía El doctor vendrá a usted, después de que termine, la cirugía Vale, muchas gracias Espero que, se vaya todo bien, durante de la operación Espero que, se vaya todo bien, durante de la operación Llevo esperando, por más de tres horas, aquí Llevo esperando, por más de tres horas, aquí Es de noche y está, oscureciendo afuera Es de noche y está, oscureciendo afuera Espero que mi mamá, todavía esté viva No puedo imaginar, mi vida sin ella, es la mejor madre, que uno puede tener No puedo imaginar, mi vida sin ella, es la mejor madre, que uno puede tener Hola señor, ¿usted es el hijo, de la señora Fernández? Hola señor, ¿usted es el hijo, de la señora Fernández? Sí doctor, soy yo, dígame usted, cómo está mi madre Sí doctor, soy yo, dígame usted, cómo está mi madre La operación, ha sido un éxito, la hemos salvado La operación, ha sido un éxito, la hemos salvado Estoy muy feliz, se lo agradezco mucho doctor Estoy muy feliz, se lo agradezco mucho doctor Ahora le va a necesitar, seguir una dieta, y tomar unos medicamentos Ahora le va a necesitar, seguir una dieta, y tomar unos medicamentos Sí, vale doctor, muchas gracias Dale un me gusta al vídeo, y suscríbete para ver más vídeos